a Tomás Rivera Chatz, nada más y nada menos, escucha esto, que se vaya a criar los nietos, así como lo está escuchando. Está muy joven para tener nietos. ¿Tú crees? No, yo te lo digo porque lo sé. Muy bien, pero... La nena de él es pequeñita todavía. ¿Todavía? Ah, bueno, pues no aplica, pero esto pasó luego de que ayer el apelativo revocara la decisión del juez en el caso que busca la destitución de Elizabeth Torres como delegada congresional, y esto fue a través del tuit, así que vamos a ver qué fue lo que allí pasó, Quique. Eso no se quedó ahí, porque a través de las redes sociales, pues continuaron, continuaron castigándose con palabras mutuamente. Elizabeth Torres en la premisa dijo lo siguiente, toma nota, ha ocurrido algo muy extraño, tres jueces del apelativo, nombrados por Fortuño, y entre los que se encuentra la hermana de la ex esposa de Tomás Rivera Chatz, decidieron en favor del PNP, algo muy, muy, muy rarito, y le mete ahí una carita de esas que le ponen, hoy no duermo. El licenciado Michael Corona, que es el representante legal de Elizabeth Torres, también se metió en la palestra esta y dijo, como he expresado anteriormente, el caso contra Elizabeth Torres llegará hasta donde el actual liderato del PNP quiere que llegue, y luego también continuó diciendo, habiendo leído la sentencia del tribunal apelativo, revolcando la desestimación del caso contra Elizabeth Torres, informó que iremos a revisar la misma en el Tribunal Supremo, de lo que surja del Supremo, decidiremos el curso de acción, pelearemos esto hasta lo último, esto no terminó, esto está empezando. Ay, esto está empezando y continúa, cuando Elizabeth Torres, a través del mismo tuit, escribe lo siguiente, directito al hígado de Tomás Rivera Chatz, le dice, a Don Tomás, no me haga divulgar nuestras conversaciones. Número dos, mi magnetismo le carcome. Número tres, creo que el inconsecuente, y pone entre paréntesis, palabra que tiene gastadísima, es otro. Ver fotos, donde pone la foto de Tomás Rivera Chatz. Oíganme, y número cuatro, le dice Elizabeth Torres a Tomás Rivera Chatz, ya está viejo, para andar poking a la nena que no le hace caso. Recoja y váyase a criar nietos, vividor, en mayúscula. Ay, santo padre, pero a esto le añade, miren bien en pantalla, una gráfica que demuestra las votaciones por acumulación, donde aparece por el partido independentista María de Lourdes Santiago en primera posición, Joan Rodríguez Bebe en segunda, y hace un círculo para recalcarlo por el PNP William Villafaña en tercera posición, y le hace otro señalamiento directo a Tomás Rivera Chatz en cuarta posición. Con los guantes puestos, así está Elizabeth Torres contra Tomás Rivera Chatz. Quique. Esto va a continuar, esto no va a terminar ahí, porque se van a seguir contestando de parte y parte, pero muchas gracias, Saudi. Gracias a usted. Nuestro compañero Eliezer Ramos, mis queridas amigas, amigos, que siempre está en la calle para traerle a ustedes las primicias en el momento. Cuéntame, Eliezer, ¿qué información nos tienes hoy? Bueno, Quique, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro público. Yo me encuentro en estos instantes con alguien parte de esta controversia, Quique, y estamos hablando con el licenciado Michael Corona, quien es el representante legal de Elizabeth Torres. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Hay una controversia a través de mensajes, a través de las redes sociales, pero todo esto surge a raíz de la decisión del Tribunal de Apelaciones de devolver nuevamente este caso al Tribunal de Instancia, cuando usted y el juez Antony Cuevas habían indicado que esto es un asunto político. ¿Cómo usted cataloga esta decisión del apelativo? Bueno, es una decisión que la ley completa, no estoy de acuerdo con los fundamentos de la decisión, no me parecen correctos en derecho y lo que procede a hacer cuando uno no tiene, no está de acuerdo con lo que dice un tribunal, voy a pedir la reconsideración y luego voy a hacer la petición de ser ciudadano del Tribunal Supremo para que revise esto y determine si quien tiene razón es el juez de primera instancia, Antony Cuevas, que estamos de acuerdo con el dictamen, o si tiene razón este panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones. Y esa es la forma de dilucidar esto. Y posteriormente, de acuerdo a lo que decida el Tribunal Supremo, pues entonces tomaremos las medidas que correspondan. Es interesante, son tres pasos que todavía quedan. Primero la reconsideración al Tribunal de Apelativo, luego iría al Supremo y del Supremo fallar en su contra habría también una reconsideración al Tribunal Supremo. Pero lo interesante es, si el Supremo falla en su contra, ¿se abre todo un proceso de descubrimiento de prueba e interpelación a los demás delegados más allá de Elizabeth Torres? Claro que sí, porque nosotros radicamos nada más una moción de desestimación antes de contestar la demanda. Nosotros tendríamos derecho a un proceso ordinario que conlleva interrogatorios, de posiciones, y averiguar cuál es la documentación que ellos tienen. Ciertamente, va a estar en controversia la comparación entre la labor supuestamente deficiente de Elizabeth Torres y los otros delegados. Eso va a ser pertinente, obviamente. Eso va a ser bien interesante. Tengo preguntas de Teleestudio con nuestro compañero Quique. Adelante, Quique. Muchas gracias, Eliezer. La clienta del licenciado le atribuye el fallo en su contra en el Tribunal Apelativo a que eran jueces del PNP. Esto va camino a un Tribunal Supremo que también son jueces del PNP. O sea, que él y ella entienden que esto es causa perdida. Yo no quiero entrar en eso, porque como cuestión de hechos, llevo muchos años en esta profesión y tengo jueces nombrados por el Partido Popular que deciden a favor de distintas posturas. Los jueces tienden a ser bastante imparciales. Yo no me meto en esa situación. Eso es una situación más bien de política y yo estoy en lo jurídico. Y por lo tanto, tengo jueces que respeto y admiro, nombrados por el Partido No Progresista y nombrados por el Partido Popular. Y les tengo un respeto absoluto a esos jueces, porque hay jueces buenos nombrados por ambos partidos. Y esa es mi posición. Hay otra pregunta desde Teleestudio. Adelante, Quique. Licenciado, quiero que me abunde un poquito más en el caso de que esto regrese al Tribunal de Primera Instancia y la parte de descubrimiento de prueba. ¿Tiene planes usted también de traer a interrogar al Gobernador Pedro Pierluisi y al Secretario de Justicia? El Secretario de Justicia consiste en que las partes se intercambian e interrogatorios escritos. Hay una posibilidad de deponer. Hay una posibilidad de traer a otras personas al pleito. ¿Incluyendo el Gobernador, a Pedro Pierluisi? Uno puede traer, hay unas demandas contra coparte, hay unas demandas contra terceros, hay unas cosas que se pueden traer. El pleito quizás no se va a ver como se está viendo ahora. Puede haber otras partes envueltas. Y luego del descubrimiento de prueba, pues entonces hay un proceso para, de parte del demandado, de desestimar el caso por sentencia sumaria. Es decir, la cosa se torna compleja y va a tardar tiempo en hacer. Ahora, mi posición siempre va a ser la que tengo ahora. ¿Quién único puede destituir a un funcionario electo? Es si hay un procedimiento establecido en ley, que no existe en este caso de los delegados. Y quien único puede destituirle a Elizabeth Torres o a cualquiera de los delegados es el elector votando otra vez. Claro. Los delegados congresionales están al mismo nivel del Ejecutivo, Legislativo y de los alcaldes. Es que son electos por el pueblo. Esto conlleva un proceso de residenciamiento, ¿no? Una querella habiendo cometido un delito. Sí. Pero esos procesos de residenciamiento están en la Constitución y tienen un proceso y una votación y unas cosas. En este caso no hay ninguno. Así que, en este caso, el único que puede destituir a Elizabeth Torres es, nada más, el votante echando en las urnas un voto a favor de otro candidato. Muchísimas gracias, licenciado Michael Corona, por compartir con nosotros a esta hora de la tarde. Quique, así están las cosas. Elizabeth Torres y su defensa se amparan. El quien único puede destituir a un funcionario electo. Por eso se compara entre legislador, gobernador y alcaldes. Es un proceso judicial en donde se haya cometido algún tipo de delito y que entonces haya un proceso de residenciamiento. De no haber existido un delito, entonces el pueblo es quien evalúa a los candidatos electos.